Ustedes saben que las ciencias naturales, el ambiente natural, se aborda también en el jardín de infantes como contenidos de aprendizaje, siempre con una metodología constructivista, que esto significa que los chicos construyen su propio conocimiento a partir de la interacción directa. Esto significa de las ejecuciones, de las experiencias, de las actividades participativas de ellos, buscan información, vienen al jardín, nos cuentan, reflexionamos entre todos acerca de la información obtenida y es muy importante la puesta en común, entre todos opinamos y respetamos las reflexiones de los demás. En este caso han trabajado sobre el agua. En este caso trabajamos el cuidado sobre el agua y su contaminación y vamos a comenzar a trabajar la problemática social del agua como un problema que tenemos diariamente en nuestra sociedad. Muéstrenos cómo han trabajado los chicos. Bueno, aquí tenemos a los chicos que han investigado, también nos han ayudado las mamás y los papás y ahora nos van a contar lo que ellos trajeron de su casa. Entonces vamos a comenzar con Bautista, que nos va a leer su información. Los camiones no tienen que tirar basura porque se contamina el agua y cuando tiran tres gentes se contamina el agua por los ríos, los arroyos, todo. Y cuando a una persona se meten se le cae el cuerpo y los tratutores tiran veneno para las langostas, elbicidas. Y cuando a una persona se le cae el petróleo y se le cae el petróleo y está andando en el aire y se le cae el petróleo. El petróleo derrama el petróleo y en el agua se prende fuego y se rompe todo. Porque acá es... Si tiran petróleo se contamina el agua y se mueren los animales, si no, no van a poder vivir más y se mueren. ¿Qué pasa con el petróleo? Si tiran las plumas y las abuelas. Y se... Le... Se... Le... Le... Quieren petróleo. Le... Le... Cuando... El nene no sabía dónde tirar la basura. Tiene que tirarla en un basurero y... En el basurero, porque estaba muy lleno el basurero, y tienen que tirarlo al basurero. Cuando vos te lavas los dientes, no tenés que dejar la canilla abierta, o si no, se desperdicia el agua. No hay que llenar mucho la bañera, solamente un poquito o con la ducha. Cuando gotea la canilla, tenés que poner un balde abajo, cuando volvés, ya está lleno el balde, y hay que arreglar la canilla, y se desperdicia mucho el agua. Exactamente, por favor, las goteras de la canilla, cuidado. Cuando regas las plantas, no tenés que regar tanto, tenés que regar de noche, o con mi poquita agua. El señor le estaba alegando cuando se le acabó el agua, y tenía que llamar a los señores que lo alegren. Una señora estaba alegando con mucha agua, y se le acabó. Y después un niño se estaba lavando, se estaba bañando, cuando se le estaba calzonando todo el agua, porque era muy sena. Con agua poquita. Acá dijimos, con los chicos, pegamos todas fotos de la contaminación del agua, para... Porque acá pegamos toda la contaminación del agua, para saber que todos los mares están contaminados. Y todo esto se llama fotomontaje. Los flamencos están en agua limpia, por eso no están contentos. ¿Por qué están tan contentos los flamencos? Porque nadie les tira basura. Ahí tiraron petróleo, y se derramó, y se murieron los peces. Y ahí estaban sacando todo el petróleo. ¡Gracias!